Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. El Señor está aquí para tenerte una palabra de aliento. Y queremos también agradecerte esas llamadas telefónicas, esas cartas y esas ofrendas que estamos recibiendo diariamente. Queremos decirte que algo glorioso va a pasar en tu vida porque queremos en este día de parte del doctor Juan Bruno Camaño, presidente y fundador de esta cadena, agradecerles a todos ustedes. Queremos decirle que estamos extendiéndonos cada día y es algo maravilloso que nuestro corazón se siente agradecido con Dios y también con ustedes. Así que en este programa, en el de la mujer de hoy, en este día, me es un privilegio presentar a un siervo de Dios que viene de Dallas, Texas. Y es nuestro hermano Abraham Ortiz. Hermano Abraham, que el Señor le bendiga. Mi hermana Rebeca. Quiero decirles que él es un evangelista, un productor, un actor y nos vamos a estar gozando en este día. Así que bienvenido, hermano. Yo quiero un saludo para toda la teleaudiencia que nos está viendo. Amén. Muchas gracias, mi hermana Rebeca. Y bueno, para mí es un placer poder estar por primera vez aquí en Almavisión. Así que Dios me los bendiga. Dios me los guarde a cada uno de ustedes, a la linda audiencia. Así que ya estamos aquí en Los Ángeles, California, listos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que mi nombre es Abraham Ortiz. Soy un evangelista del área de Dallas, Texas. Y también me estoy desempeñando como actor y productor de cine cristiano. Qué lindo privilegio el que el Señor le ha dado, hermano Abraham. Y yo quiero que toda la teleaudiencia, hermano Abraham, lo conozca. Y yo quiero que nos hable cómo fue que usted vino a los pies de Dios. ¿Cómo fue ese momento? Pues mire, ya tenemos 10 años, estoy cumpliendo 10 años ya de ministerio. Me convertí ya a los 20 años de edad. Entonces yo llegué a los Estados Unidos en el 2009. Ya para el 2010 yo ya estaba convertido. Así que pues fue una experiencia muy bonita porque aunque yo no anduve como muchos, ¿verdad? Que a lo mejor tenemos un testimonio fuerte de que fuimos perdidos. Lo mío no fue así. Lo mío fue que una pareja que ya era cristiana me invitó a la... Pues a la iglesia cristiana, ¿verdad? Un domingo. Y a mí ya me gustaba ir a la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero por las alabanzas que se... Ay, gloria. ¿Cómo se goza uno ahí? Sí. Pero recuerdo que fue un domingo que esa pareja me invitó a la iglesia. Y el pastor, como siempre, ¿verdad? Hace la oración de fe que quien quiera aceptar a Jesús en su corazón. Y de ahí fue mi transformación. Y desde ahí hasta la fecha estoy cumpliendo ya 10 años de ministerio de que acepté a Jesús. Y pues aquí estamos echándole ganas. Qué bien, qué bendición. Como evangelista usted siente ese llamado por las almas. Quiero preguntarle cómo usted se introdujo en esto de la producción de películas cristianas y como actor. Claro, como le estaba contando, ¿verdad? Para toda la gente que nos está viendo. Ya son 10 años de ministerio. A los 3 años de convertido, mi hermana Rebeca, fue cuando Dios me da la visión. Primeramente el Señor me dice que tengo que salir a dar mi testimonio. Y empecé viajando a dar mi testimonio. Y después llegó el tiempo en que el Señor me da el llamado de evangelista, de predicar. Dios me dijo, ya no quiero que des tu testimonio, sino que empieces a predicar la palabra. Y de ahí empecé a fluir en todo eso. Y en ese mismo año, cuando ya había cumplido los 3 años de ministerio, Dios me habla. Yo estaba en Houston, Texas, donde radicaba en aquel tiempo. Y Dios me habla y me da la visión de hacer esta película cristiana. Y como yo antes en el mundo, yo estudié actuación en lo secular. Aún hice películas seculares, obras de teatro y todo eso. Pero ya cuando Cristo vino realmente a mi vida, que yo lo acepté de todo mi corazón, en un encuentro, en un retiro espiritual, ahí fue donde Dios me arrancó todo. Y a mí me dolió porque es algo que me gustaba. Yo quería ser actor, quería ser un artista ya en lo secular. Pero cuando ya Dios me dice que eso no era bueno, que todo lo que yo hiciera, lo hiciera para agradarlo a Él. Entonces yo dije, no. Pero por mi obediencia al Señor, mi hermana Rebeca, yo no sabía que Dios me tenía preparado eso. Yo renuncié a eso en lo secular, pero yo no sabía que Dios me iba a nombrar productor y actor de cine cristiano. Entonces ahora me estoy desempeñando como lo que les acabo de decir, productor y actor, para películas cristianas. Qué maravilloso, qué transformación. El Señor, como aquellos que estaban pescando y el Señor les dijo que vinieran a Él y los iba a ser pescadores de hombres. Qué lindo testimonio. Vamos a ver en este momento, hermano Abraham, su producción. Vamos a ver unos minutos de la producción de lo que el Señor está haciendo a través de mi hermano Abraham en esta producción. Y yo quiero decirte que esta película la vas a poder ver este próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Almavisión. Así es que a las 6 de la tarde preparémonos en los hogares, hagamos ahí algunos snacks, alguna carnita asada y nos vamos a sentar en el sillón. Si antes veíamos otra clase de películas que ahora están arrasando esas películas que no tienen nada bueno que aportar a la juventud, ni a los niños, ni a nosotros, porque es pura violencia. Vamos a ver esta película que el Señor le ha dado a nuestro hermano Abraham. Vamos a ver este pedacito de esta película. Buenos días, joven. Hola, nana. Su desayuno ya está preparado. ¡Ociel! Levántate ya, Ociel. Pues, ¿qué es eso? Ya es muy tarde, Ociel. Mamá, 30 minutos más, por favor. ¿Por qué tan solito? Oye, ¿a poco eres nueva aquí? ¿No te había visto? ¿Y cómo te llamas? ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Joven, aquí tiene su fruta. Fíjate, Adela, ¿qué haces? Cuida tu tono, Ociel. Pues que se fije. Joven, disculpe, perdona. No lo defiendas, Adela. Él por estar con su aparatito ni cuenta se dio que venías a servirle. Que lo recoja. ¿Pero por qué yo, papá? Para eso le pagamos. ¿Qué rocero eres, Ocielito? Yo lo recojo, señor. No se preocupe. Apaga tu celular. ¿Qué? ¿No estás viendo que estamos teniendo un tiempo familiar? ¿Qué, Ocielito? ¿No te dejan la nuevecita o qué? ¿Qué te importa? ¿A ella? Yo ya la he visto en Facebook, pero con otro nombre. Estás loco. Como ella, ninguna. Oye, por cierto. ¿Qué pasa? Quiero formar una familia. ¿Tan pronto, Ociel? Si ni siquiera tienes ni un año de conocerla. Ay, amor. Imagínate si fuera dinero, pudieras comprarme un yate o un avión privado. Y así pudiéramos irnos de vacaciones. Tienes razón, amor. Ya soy lo suficientemente adulto para tomar mis propias decisiones. O quizás hay alguien como aquel joven del que nos habla la palabra de Dios. que en algún tiempo estaba en armonía con sus padres, pero él un día, este joven rico, dice que le dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde. Qué bueno, hijo, que hayas tomado esa decisión. Creo que es lo más correcto que ustedes haber hecho. Mira, Ociel, quiero que la cuides. Este es tu tesoro. ¿La tomas o la dejas? Bueno, te tengo buenas noticias. Puede estar, es oficial, vengo a reportar a un caso. ¿Estás seguro de lo que dice? ¿Qué es esto? ¿Y qué vas a decir? ¿Que soy un mal ejemplo? Esa pregunta, dástela tú misma. Ya va llegando. Ay, mira, sí, sí, sí. Es Jackie, padre. ¿Es Jackie? Es Jackie. Esa no es su cielo, padre. Esa no es su cielo. Se fue al mundo, gastó. Sus bienes que le dio su padre. ¿Qué están haciendo entre los jueces aquí? Jefe, dígame. ¿Quieres que voy por él? Explícamelo. ¿Qué está pasando, Jackie? Su final, no fue bueno. Mátalo, sácalo, llévatelo. Pero deshazte de su cuerpo. Solamente vas a salir de... Gloria a Dios, un mensaje muy lindo, evangelístico. Así que este próximo sábado, hermano Abraham, ¿cómo se siente al ver el trabajo de esa producción que Dios le dio? Pues feliz y contento, mi hermana Rebeca, porque no ha sido fácil. Todo lo que Dios nos recomienda hacer para su honra y su gloria no es fácil. Pero lo más hermoso es que ya no nos importa el proceso que pasamos, sino lo que está causando hoy en todo el mundo esta película que está impactando a la juventud y a toda persona que está escuchando este mensaje evangelístico. Así que estoy feliz y contento que no nomás aquí, sino en muchos lugares la película se está viendo. Así que le damos gracias al Señor por esto. Qué bien. Y es una película que la tienen que ver nuestros hijos porque está hablando de esas redes sociales que está trayendo confusión si no se saben utilizar, si no estamos conectados primeramente con la red divina del cielo, vamos a caer, podemos caer en esos lazos que el enemigo está poniendo. Pero si nosotros estamos conectados con el Señor y tenemos un temor a Dios, lo vamos a utilizar correctamente. Así que este sábado vamos a poder gozar de esta película. ¿Qué mensaje tiene usted en esta película y que quiere en este momento hablarle a toda la teleaudiencia que nos está viendo? Claro que sí, pues más que nada, el mensaje, como estábamos diciendo, es un mensaje evangelístico. Primeramente, como siempre digo, toda la honra y la gloria es de Dios. Lo hacemos primeramente para honrar a Dios, decirle a la gente que vale la pena servir a Dios, no por lo que Él nos da, sino porque simplemente es nuestro Dios. Entonces, como le vuelvo a repetir, yo obedecí a Dios en este llamado, en esta visión que Él me dio, porque, como dice usted, hay muchas películas que salen que no están edificando. Entonces, el tiempo que Dios levante, no nomás a productores como yo, sino a muchos que levante productores cristianos para seguir haciendo películas que van a edificar al pueblo de Dios. Y el mensaje que trae esta película es un mensaje grandioso porque les habla a uno de los matrimonios, a los jóvenes rebeldes, porque están basados en la parábola del hijo pródigo. Así como hay mucha gente que se ha separado de Dios, también en los hogares hay muchos hijos que se han apartado de sus padres biológicos. Entonces, el mensaje aquí es, desde el más pequeño hasta el más grande, pero lo más importante es que Dios está dando una reflexión grande para toda la humanidad, que es que Él está con los brazos abiertos esperando que el hijo pródigo vuelva a Él. ¡Qué precioso! Así que si en este momento tú te has alejado de los caminos de Dios y andas conociendo, ahí en el mundo has sido cautivo posiblemente en este momento de adicciones, yo quiero decirte que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Tú eres esa hija pródiga posiblemente porque te decepcionaron en tus sentimientos, te dijeron que ya no te amaban y ahora tú te fuiste al mundo. Yo quiero decirte que este es el día, que el Señor te quiere hablar y decirte que Él está esperando por ti. Hermano Abraham, estamos recibiendo llamadas en el teléfono y tenemos a Olga de Las Vegas, nos está viendo a través del Facebook, hermana Olga, que el Señor le bendiga. Dice que le han dado tres días para desalojar su apartamento. Pide oración por un milagro. Claro que sí, hermana Olga, vamos a estar orando por esa petición y yo sé que el Señor tiene una respuesta. Tenemos a María Rodríguez de Santana que dice que ella sufrió de cáncer y le ha regresado. Se siente muy mal y no puede dormir. Pide oración por sanidad por sus hijos y sus nietos. Hermana María, fortalezcas en el nombre del Señor. En la Cruz del Calvario el Señor llevó todas nuestras enfermedades. Usted crea lo que dice la palabra de Dios y yo sé que el Señor hará un milagro en usted. No tenga temor porque la palabra de Dios nos da fortaleza y dice que no tendremos temor de malas noticias, sino que en esos momentos de dificultad el Señor va a hacer un milagro. ¿Qué palabra le puede decir a esta hermana que se siente mal, hermano? Pues lo más importante, como doy en cada ministración, en cada predica, mi hermana Rebeca, todo es en una sola palabra, el creer. Yo, cuando Dios me da esta visión, yo fui un loco. O sea, yo le creí y yo le dije, sí, creo en lo que tú me estás diciendo y si tú lo estás diciendo es porque se va a hacer. Igual manera, cuando tienes una enfermedad, un problema, un hijo en las drogas, cualquier enfermedad, tú tienes que creer en Dios, tener la convicción de que Dios es poderoso y que Él lo ha dicho, que en su palabra, que por las llagas de Jesucristo ya fuimos sanados y curados. Así es. Tenemos a Ernestina de Moreno Valley también, que nos está viendo en el canal y dice, por liberación para ella y sus hijos. Hermana Ernestina, el Señor sabe de qué usted necesita liberación y sus hijos y el Señor lo va a hacer. Es importante que tomemos tiempo en leer la palabra de Dios para conocer más a Dios, para conocer de sus promesas. Así es que yo le invito, hermana, a que lea la palabra de Dios. Tenemos a Genoveva Morán de Lancastes, que pide por su hermano José, que tiene dos meses desaparecido en México. Vamos a estar orando. Dice que los ojos de Dios examinan toda la tierra. Así que hay siete ojos examinando y Él sabe dónde está y Él va a traer respuesta. Vamos a estar orando. Tenemos a Maurelia, que pide por fortaleza. Hermana dice que quiere ser libre de temores y que Dios toque el corazón de sus hijos. Temores. ¿Qué le puede decir a esta hermana? Pues como se lo estaba diciendo en un momento, ¿verdad? Realmente, mi amada hermana Rebeca, tenemos que confiar en Dios al 100% de todo corazón y sabemos que cuando confiamos en Él, todo temor y toda cosa que viene del enemigo, ¿verdad? Se nos va a quitar, pero la confianza tiene que estar puesta realmente en Él. No titubear en nada. Como siempre digo yo, a Dios no se le cree el 99.9%, no. A Dios se le cree el 100% y siempre hay que dar la mía extra. Claro que sí. Así que síguenos llamando. Tenemos a la hermana Ruth también de Nueva York. Hermana Ruth, Dios le bendiga, de Stanton Island. Dice que está contenta porque su nieto le pudo poner Almavisión de nuevo. Hermana Ruth, le mandamos un abrazo de aquí de Almavisión. Usted siempre está llamando con ese espíritu y queremos decirle de que nos gozamos. Así es que nos pueden estar viendo en el 886 del Disney World y puede usted decirle a otras personas que Almavisión se ha extendido. Hermano Abraham, volviendo a esto hermoso de ser un evangelista, ¿qué le puede decir a aquellas personas que tienen un llamado? Pero como usted lo dijo ahora, al Señor no se le puede creer el 99.9%, sino que el 100%. Hay muchos jóvenes en esta hora que tienen muchos dones, que el Señor los ha llamado a servir, pero no están haciendo nada. Están perdiendo el tiempo en las redes sociales, con los amigos y tantas cosas. ¿Qué les puede decir usted? Claro, como siempre digo, primeramente el primer paso que Dios pide, el primer requisito para entrar a la familia de Cristo es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y usted sabe que cuando nos hacen el plan de salvación y uno acepta a Jesús en el corazón, mi hermana Rebeca, ¿qué nos dicen? Siempre nos dicen, tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Es el segundo paso, buscar una iglesia donde congregarte y empezar a recibir ese discipulado. Y en medio de esa travesía, si se puede decir así, es cuando Dios nos da el llamado. El problema no es el llamado que Dios te da, el problema es que muchas veces no lo queremos ejercer por el miedo. Y muchos jóvenes me han hablado y dicen, aún gente grande cuando voy a predicar, aún los pastores me dicen, si necesitas un actor, aquí estoy yo. Entonces hay mucho talento en la iglesia, hay mucho talento, demasiado que yo he visto desde los jóvenes y gente adulta, pero lamentablemente hay ese temor, ese temor a lo mejor de no hacer las cosas bien, porque usted sabe que para Dios tenemos que hacerlo la mejor excelencia. Pero yo les quiero decir a toda esa gente que nos está viendo, seas joven, seas adulto, lo único que yo te quiero decir es que si Dios te ha dado un llamado, no temas en dar ese paso de fe, porque si Dios te ha llamado, Él te va a ayudar a hacerlo como debe de ser. Cuando Dios me da la visión de hacer esta película cristiana, la primer película cristiana de esta empresa llamada Producciones Cristianas Ortiz, yo le creí a Dios. Y como yo ya venía de una raíz allá en lo secular de que yo quería ser un actor, pero Dios me dice, ¿sabes qué? Tú querías ser actor en el mundo, ser un artista, pero para que te halagaran a ti. Pero yo te voy a decir que acá te voy a usar también como productor y actor para que tú hagas películas cristianas que van a edificar a todo el pueblo, pero acá la diferencia es que la honra y gloria es mía. Así que yo invito a cada uno de ustedes que me están viendo, no importa si predicas, si cantas, si haces libros, eres escritor, no importa el talento que tú tengas, lo importante es que lo empieces a desarrollar en el camino del Señor. ¡Qué bien! Un buen consejo. Hay temores, pero queremos decirte que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. ¿De poder para qué? Para vencer el temor. Y de amor para que podamos amar a nuestro prójimo. Si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, no vamos a poder amar a esa dimensión. Pero yo quiero decirte que si en esta hora tu mujer que me estás viendo, madre de familia, esposa, jovencita, si estás pasando por un momento de temor, de tribulación, que no te sientes amada, te han rechazado en tus sentimientos, porque ese es uno de los problemas que está sucediendo hoy en día, hermano Abraham, que los sentimientos, el enemigo viene y te pone ahí una decepción, y viene el resentimiento, viene el odio, pero queremos decirte que este es el día de liberación. Este es el día donde Dios quiere libertar a aquellas personas que están presas, cautivas en el pecado, o tu madre posiblemente lleva esa carga de tus hijos, y esa es una carga muy grande. Pero yo quiero decirte que si tú pones la confianza y la fe en el Señor, la palabra de Dios se va a cumplir, porque dice que serás salvo tú y tu casa. Así que creámoslo en este día y levántate en esta hora, no sigas en depresión, no sigas en angustia, porque el Señor nos dará la victoria a cada instante, como lo hizo con nuestro hermano Abraham, que él es un joven que puede testificar de lo que el Señor ha hecho. Vamos a hacer una segunda parte con nuestro hermano Abraham, porque en el otro programa él nos va a estar trayendo una palabra, pero yo quiero en esta hora que nos dé una palabra que el Señor haya puesto en su corazón. Claro que sí, pues primeramente una vez más agradezco a Almavisión por la oportunidad que me dio de poder estar en este programa, y que de este proyecto que el Señor me ha dado de esta película, El Heredero Insensato, haya así canales de televisión que nos apoyen para expandir el reino del Señor. Lo que yo quiero decir en esta hora, cortamente quiero decir que el peor error que alguien puede tener, cuando tú tienes algo que hacer, porque muchas veces queremos hacer algo, tenemos un proyecto, pero el peor error de un cristiano, de un hijo de Dios, es no intentarlo. O sea, no importa lo que tú quieras hacer, todo sea para agradar a Dios, pero tienes que intentarlo. Yo lo intenté, yo le creí a Dios, fui un loco en creerle al Señor, y el Señor me ha respaldado, porque primeramente el Señor respalda su palabra, y respalda a todos aquellos que le creen. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amo en el amor de Jesús, gracias a cada uno de ustedes, y recuerden que dice el Salmos 23.1, que Jehová es mi pastor y nada te faltará. Yo no sé si se está faltando algo, mi amado hermano o hermana que nos estás viendo, pero te voy a decir algo, Jehová es tu pastor y nada te va a faltar, solamente confía en Él. Qué lindas palabras en este día, yo sé que el Señor te ha nutrido con esta palabra, y hermano Abraham vamos a estar gozándonos este sábado, viendo esa película, si nos acabas de sintonizar, nuestro hermano Abraham es un productor, que el Señor ha llamado, él tenía un sueño allá de ser un actor famoso, pero el Señor lo trae a su reino, y le dice, vas a hacer lo que yo te voy a poner a hacer, y está haciendo películas cristianas. Así es que este sábado a las seis de la tarde, nos vamos a estar gozando ahí, y preparemos el momento ahí para estar en nuestro sillón, ahí en la cama donde te encuentras, porque trae un mensaje de aliento, yo vi de aliento ahí para los padres, y de motivación para que esos jóvenes que están ahora perdiendo el tiempo, en esas redes sociales, no sean engañados por el enemigo. Y tenemos otra llamada aquí de Gloria de Arleta, que dice que está muy enferma, y siente sus piernas pesadas, y se le duerme. Vamos a estar haciendo una oración por todas esas peticiones, por ti que eres madre, y te encuentras en angustia por tus hijos, o por tu esposo, este es el día de liberación, y yo voy a pedir que el primer paso que tú vas a hacer, para conectarte con Dios, es recibirle en tu corazón, si te sientes que le has fallado, si te sientes que te has salido de los caminos de Dios, si no estás en el propósito exacto de Dios, este es el día de tomar en cuenta al Dios maravilloso. Yo voy a pedir al hermano Abraham que nos haga una oración, para que todos aquellos que quieran en este día, entregarle su vida, lo hagan. Claro que sí. Pues ya tenemos el tiempo corto, pero solamente quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás, y solamente repitas conmigo estas palabras. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Dios, yo sé que hay gente viendo este canal de televisión, en estos momentos en vivo, yo te pido que cada persona que está ahí en su televisor, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo te invito a que entres a mi corazón, y que me recibas como lo que soy, tu hijo, tu hija. Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero en esta hora yo te pido perdón, me arrepiento de todo corazón, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, que a partir de hoy tú me ayudes, y con tu Espíritu Santo, a caminar siempre en fe, y a seguir confiando en ti, y a hacer las cosas que a ti te agrada. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta televisión, que está viendo. Padre, yo te doy gracias por cada uno de ellos, y te pido, Señor, que todas las personas que han llamado a este programa, a este canal de televisión, no importa la enfermedad que tengan, para ti no hay nada imposible. Yo te invito, tu persona que has llamado en esta hora, que solamente le creas a Dios, que le creas a Dios, y vas a verlo, que al terminar este programa, tú vas a llamar ahora, para testificar que Dios te ha sanado, porque yo declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que toda enfermedad de los cuerpos sale ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga, y bendiciones. Gracias, hermana Rebeca. Gracias, hermano Abraham, por habernos tenido el privilegio de tenerle aquí en Almavisión, y tú que nos estás viendo, sigue con la programación de Almavisión, porque en cada programa, el Señor tiene una palabra poderosa de aliento, para rescatarte de ese cautiverio donde el enemigo te tiene. Así que muchas bendiciones, y recuerda, este sábado nos vamos a estar gozando con la película, verdad, que nuestro hermano ha producido esa película hermosa, ¿cómo lleva el título, hermano? El heredero insensato. El heredero insensato. Así es que, que el Señor te bendiga grandemente, gozémonos y alegrémonos, y levantémonos de esas condiciones, donde el enemigo te tiene atado, y va a haber victoria, porque le vamos a creer al Señor. Que el Señor te bendiga grandemente en este día, abrazos y bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. 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 Amén.